Estamos en comunicaciones con el inventor, vendría a ser en este caso. Está allí Eduardo David Espinoza, al otro lado. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido a Venus. Qué calificado. Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Un placer volver a escucharles. Y acá estamos con un pequeño emprendimiento, o sea, no emprendimiento, sino con un pequeño proyecto para apoyar justamente esta economía tan elevada que estamos teniendo. En realidad es un invento ya creado. Yo con esto la intención es demostrar artículos que nosotros podemos utilizar para nuestras necesidades básicas, donde nosotros podamos resultar un poquito, o sea, reducir un poquito los costos del día. Tanto no es el único proyecto que hay, también como para reducir los costos, también podemos generar nuestro propio gas ecológico, básicamente con los desechos que existen. Y justamente es para eso. Y también dar la posibilidad de llevar estos proyectos a lugares que en realidad no tienen posibilidad de tener gas, como el Chaco, y ahí hace un calor. Entonces la intención es mostrar estos proyectos y que sean visibles para nuestro país, ya que tenemos ese calor desajuciable, como se dice, como para que se pueda utilizar estos artefactos. Pero buen punto el que mencionaba hoy día con el precio del gas, hermano, ¿sabes qué? Por las nubes. Por las nubes, pero más allá de ello, muchos lugares aquí en nuestro país, lastimosamente, que tampoco cuentan con esa posibilidad, y bien lo mencionabas, la zona del Chaco, la zona del norte, en muchos lugares realmente. Pero, a ver, Eduardo, ¿esto cómo surgió? ¿A qué te dedicas vos? No sé, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, mira, voy a crear esto. Vos decías ya que es un invento creado, pero bueno, lo llevaste a la práctica, lo llevaste a cabo. Bueno, por antes nada, con nosotros como Millennial, a veces nos acostumbramos a utilizar estas redes sociales como para solamente divertirnos, y en realidad esas redes sociales son herramientas que nosotros podemos utilizar como para sacar beneficios. Hay muchas cosas buenas dentro de eso que nosotros podemos replicar para poder ayudar nuestra economía, nuestra facilidad de trabajo. Como digo, es una herramienta, y básicamente es el lugar de donde yo estoy tratando de meter esto también para que se vea estos tipos de proyectos. Yo ya estoy acostumbrado a hacer estos tipos de proyectos ya desde hace mucho. No sé si se recuerdan, yo tenía una cafetería móvil, comencé teniendo un café en bicicleta y todas esas cosas, y fue todo inventado básicamente gracias a las redes sociales, viendo los factores, ¿cómo te digo? Cosas buenas en las redes, y replicar y hacerlo aquí también. Y ahora justamente estoy trabajando, viendo con estos proyectos. Este es el primer proyecto que estoy sacando. No son inventos míos, son proyectos que quiero dar a demostrar que se pueden hacer con artículos reciclados básicamente. Yo me fui a comprar en la chaterrería acá de San Lorenzo, las dos antenas, he visto un ropero roto, lo pegué por él y te hicimos una cocina. Bueno, entonces nos hace falta que nosotros estemos básicamente comprando maquinarias con demanda alta, no sé cómo te puedo explicar, pero se hace sencillo. Bueno, perfecto. Pero Eduardo, nosotros estamos viendo en imágenes, es como una, claro, la antena parabólica ahí, que vendría a ser la cocina misma. Decirnos, ¿cómo funciona esto? O sea, yo puedo, qué sé yo, poner un bife ahí y se me cocina. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lleva a la práctica? Sí, súper, súper funciona. ¿Sabe cómo trabaja? No sé si te acordás, cuando eras chico, jugábamos con la lupa para quemar papeles y esas cosas. Exacto. Bueno, trabaja de la misma forma. La temperatura del sol se replica al espejo y esa temperatura que se replica al espejo a un punto de imagen de donde van proyectando genera calor. Y cuando vas más alejando a un punto más pequeño, esa es la temperatura máxima que vos podés sacar de ese calor y ahí podés generar cocinar. Por ejemplo, ¿ya probaste algún menú? ¿Ya llevaste a la práctica y que cocinaste algo? ¿O qué onda? Sí, ya sacamos un alto guiso de él. Ahí tenés, papá. ¡Qué calificado! Entonces le metió en el guisito ahí con la cocina solar. Sí, alto guiso no salió con este. Súper rico no salió por nada más. Otro level. ¡Qué calificado, che! Esto es muy calificado realmente. He de probar. Y totalmente. La verdad es mi intención justamente a los jóvenes paraguayos, como te digo, como millennials, yo te digo, estamos acostumbrados a cerrarnos en redes sociales y ver, perdón si es mal vocablo, pero nos pasamos a ver estupideces en vez de sacar algo de provecho, ver cosas como para poder arreglar o a tratar de dar un granito de arena con los proyectos que hay. Hay muchísimas cosas que podemos proyectar y podemos demostrar en sí. También ahora estoy trabajando con un condensador de agua a generar agua a partir del aire. Estoy trabajando con el con el gas ecológico y dentro de poco voy a ir lanzando y voy a demostrar para que la gente puedan básicamente en algún momento utilizar. Para mí es un martillo, es una herramienta que tienes que tener normal en tu casa porque en algún momento te va a ser útil. Y la misma cosa en las otras herramientas. Este máquina que hablaba de condensador en cualquier momento va a crear el condensador de flujo y va a crear un DeLorean y va a viajar al futuro. No, este vive en el 2050, boludo. Volver al futuro va a ser, entonces es el Doc Emmett Brown, este máquina. Qué barbaridad, ché. No, mamá. Como te dice, el paraguayo no viaja a la luna porque no quiere, no va por Caigüe. Somos tus fans. Vos seguís, camarada, vos seguís, vos vas a crear agua, todo poco. Agua. En realidad fue con apoyo de mis amigos acá, con el muchacho de la cantina de la ciclovía, Jorge Cabrera, fue uno de los que curioseó mi proyecto. Me dice, yo te voy a dar la plata para que vos puedas hacer tu proyecto. Qué cariño. Porque lleva un pequeño gasto económico y bueno, ya que él me apoyó y siempre estoy ahí, me cedió a mi locura a seguir haciéndolo. Entonces ya comenzamos a hacer uno, otro y otro. Qué puta, no, yo le voy a... Le voy a comprar. Yo voy a esponsorearle para volver al futuro. Y uno al pasado o al futuro. Bueno, Eduardo, felicidades, camarada. Ojalá, ojalá que este proyecto, bueno, siga creciendo y como bien lo mencionabas, esto puede llegar a lugares donde lastimosamente no hay acceso al gas, no hay acceso a otro, a la energía. Y entonces, bueno, sería importante. Sería importante realmente. Así que felicitaciones, camarada. Muchas gracias, muchas gracias. Aparte de esto, puedo aprovechar este espacio. Viste que uno de los muchachos que me ayudaron a mí está sin trabajo, ¿verdad? Uno es lo que me ayudó a soldar y esas cosas. Si hay posibilidad de tratar de conseguirle un trabajito para el muchacho. Como él me ayudó, yo también quisiera ayudarle a él que pueda conseguir un empleo. Si es posible, ¿entendés? Entonces, por ahí, si alguien escucha esto, es un muchacho que suelda, tiene trabajo de volatería. Y mi intención es que, como yo progrese, todos mis amigos puedan progresar también. Bueno, ¿cómo te encuentran a Juan Redes Sociales para alguien que le quiera dar laburo ahí a nuestro capanga? Bueno, en Facebook estoy como Davicho el Curioso. Y en Instagram estoy como Davicho Pestoa. Yo lo amo. Davicho el Curioso, qué barbaridad. Bueno, Davicho el Curioso, te mandamos un abrazo enorme. Salúdalo, muchachos. Dale, papá, muchísimas gracias a ustedes. Venus Media, siempre con vos. Venus Media, siempre con vos.